A diferencia de Walter, como es un árbol que ya ha estado trabajando, no hace falta descontarlo todo para empezar otra vez. O sea que simplemente seguirá el trabajo y extraerá lo que hay ya hecho del árbol. En el momento estoy solo limpiando las ramas porque hay demasiado, después me voy a limpar un poquito la corteza para ver más la pena, dónde pasa y todo. Y al final, si tenemos tiempo, seguro que sí, vamos a nombrar un poco. Pero no, como Walter no es hacer una demo como antes, todo hecho muy bien, solo preparar el árbol para el crecimiento. El teoría va de bien, y va de bien, y será mucho más fuerte. He pedido que se vaya a lavar las manos, dice que el corte no es profundo, que no hay problema, pero de todos modos es mejor limpiar un poco. Vamos a aprovechar para ver un poco el trabajo del cierre. ¿Veis? Cuesta un poco de ver porque estáis muy alejados. Está limpiando la corteza, coge este color rojo tan bonito. Y luego, está separando un milímetro o dos para hacer que cicatrice mejor y no se vaya perdiendo con el tiempo. Esto también lo hará hinchar, hará que la corteza se vuelva más gruesa. Se dice que en esta parte de arriba, donde hay mucha protación nueva, va a quitar también de la protación nueva. Se dice que ahora que ya llega al nivel como en Estados Unidos, que él mira lo que hace, ¿no? Y al final la gente paga 750 euros y ya está. Que dice que digamos un poco un fallo de las demostraciones muchas veces es que los maestros que hacen las demostraciones se buscan árboles que pueden terminar en un día y entonces la gente tiene una idea equivocada porque se va a casa y piensa que también lo tienen que hacer todo en un día. Pero no tiene que ser así. ¿Y tú tienes que saber que en las demostraciones la gente que enseña muchas veces va un paso más allá de lo que hace falta, más que nada para enseñar? Que normalmente si estaría en casa y haría el trabajo, pues lo haría un poco más lento. Que dice que antiguamente un árbol después de una demostración se cogía, se plantaba una maceta nueva que quedaba muy bonito, pero lo malo es que a cabo de dos o tres meses el árbol estaba muerto. Que dice que muchas veces el problema de las demostraciones es que no se aprende lo que es Ponsai. Que dice que una demostración de Ponsai ahora se deja secar y así en dos o tres meses más tarde pues se seguiría trabajando con este trozo. Siempre cuesta trabajarlo a las sabinas porque da muchas vueltas, creo que está muy torcido. ¿Puedes enseñar al público la herramienta que estás usando? Sí, es una muy vieja, es una muy vieja guja, suiza, pero como no trabajamos con esto, al principio yo había tomado esto para escultar el agua muerto, como hemos escultado, y ahora lo reciclaí. Como ella es pequeña, ella se mantiene bien en la mano y yo me corto menos, como me altero, con un más grande herramienta. Es una herramienta que en principio era un formón, está modificado, está hecho en Suiza, pero bueno, esto es aleatorio. Entonces, lo ha afilado en Michel, se aguanta bien en la mano. Normalmente las herramientas para este trabajo se hacen todas, no se encuentran en el comercio normalmente. Siempre se van modificando herramientas de otra gente. Luego cuando termine de rir, lo enseñaremos. Gracias. 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 Gracias.